¡Suscríbete! 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 Spider-Man es uno de los personajes que tiene a los mejores villanos del universo de Marvel. Tienes al Duende Verde, tienes a Scorpion, tienes a Vulture, tienes al Hombre de Arena, tienes a Kingpin. La verdad es que el Sinister Six, Venom, Carnage. Pues nunca acabamos. No, nunca acabamos con la cantidad de villanos tan icónicos que ha tenido Spider-Man. Bueno, aparte es lo que se ha dicho mucho, ¿no? La estatura de un héroe se mide en relación al tamaño de la galería de los villanos. Y en este caso con Spider-Man no hay nada que discutir definitivamente. Y justo les iba a decir que yo me preocupé porque cuando se acercaron y todos los dos de Spider-Man. Yo nada más volteé y dije, no, pues qué debate vamos a hacer aquí si los dos tienen así la capa bien puesta, ¿no? Dije, son equipos de Spider-Man. Pero es que yo soy el Doctor Octopus, Doctor Octavius, el Superior Spider-Man, ¿no? Porque estoy, soy la mente del Doctor Pulpo en el cuerpo de Peter Parker. Ok, ok. Que es una de las grandes sagas de los últimos años. Una de las grandes sagas de los últimos años. Bien bajado ese balón, ¿eh? Superior Spider-Man. Superior Spider-Man. Y a ver, ahorita antes de entrar un poco más en tema, ¿cómo inician ustedes en el mundo del cómic, no? Por decir así. Porque esta colección, si bien tenemos todas las maravillosas películas que nos ha ofrecido el universo Marvel, que pues ya me dirán si les gusta o no les gusta, pero ¿cómo es que entran brevemente? ¿Cómo entraron a este universo? Yo primero, pues mi historia ya es algo viejita, ¿no? A final de cuentas. Además, yo debo decir que en mi caso, mi papá, voy a remitirme hasta cuando mi papá, ¿no? Pero mi papá trabajaba de impresor, ¿no? Eso tenía mucho que ver con cuestiones editoriales. Y en la casa siempre había este tipo de cómics, de libros y de revistas. Pero además, en ese entonces se acostumbraba, ¿no? Que había un señor que iba en bicicleta a entregarte un día a la semana periódicos, revistas y distintos títulos. Y siempre los que pasaba a dejar eran algunos títulos clásicos como Lágrimas y Risas, que ya algunos ya extintos, ¿no? Y entre ellos obviamente llegaban los de Spider-Man, que eran los que eran los favoritos, ¿no? Entonces, desde ahí, desde que tengo uso de razón en casa, llegaban, llegaba el periódico y otras cosas cada semana y entre ellos llegaban los, en ese entonces no decíamos cómics, ¿no? Las historietas, las historietas y llegaban los de Spider-Man. Ok, ok. Entonces, sí, tu primer contacto entonces no es casualidad. O sea, Spider-Man también fue de los primeros superiores que te impactaron. Aparte, esto unado a que en ese entonces se transmitía la que en mi caso es mi versión animada favorita de Spider-Man, que es la de los 70s, ¿no? Que me parece que es incluso, por encima de todas las que se han hecho últimas fechas, la más alucinante en el manejo tanto de la música como de, del juego, del dinamismo que tenían los personajes. Ok, ok. Pablo. Mi introducción al mundo de los cómics la verdad es que también tiene que ver mucho con mi papá, que siempre me empujaba los lápices de colores y eso. Y cuando éramos niños nos tocaba viajar mucho a Estados Unidos, ¿no? Pero era un viaje en carretera, en camioneta. Y de repente, pues, a un niño 10 horas en un coche, la verdad es que se vuelve algo como insoportable, ¿no? Entonces, cada que nos parábamos en una de las gasolineras, mis papás me compraban, pues, que las tarjetitas de Marvel y todo eso. Y yo llegaba a México y mis amigos las veían y decían, ¡órale! Esto está padre, porque nuestra introducción realmente, pues, eran las caricaturas de Spider-Man y sus sorprendentes amigos y todo eso. Y las caricaturas donde Capitán América y Thor nada más movían así como que la boquita y todo lo demás era así como estático. Y entonces los superhéroes eran salvadores tanto del aburrimiento del niño como de los papás. Totalmente. Entonces estaban quietos. Cumplían doble función. Entonces realmente, pues, me volví coleccionista porque veía cuál era la estatura de los personajes y el peso y sus habilidades y todo eso. Entonces, a partir de ahí me metí mucho al mundo del dibujo y, pues, esa es realmente mi introducción al mundo del cómic. ¡Wow! Ok, ok. Y, pues, bueno, obviamente eso también, bueno, ya estábamos tocando el tema de Spidey y todo, pero los lleva a la casa de las ideas. ¿No? O sea, en todo su esplendor. Y, pues, bueno, tengo entendido que apenas estaban conociendo esta colección, me estaban diciendo ahorita otras bambalinas de que, oye, yo ya quiero ver ese álbum y yo así de, espérenme tantito. Sí, yo la verdad estoy súper en frío con esta edición. Eso se va a arreglar en un segundo. Exacto. Y estoy en resolución, muy emocionado. Sí, y espera, antes de que abran sus sobres, les quiero decir que se incluye, cada uno tiene una tarjeta. Ok. Vamos a ver qué les toca, vamos a ver si tenemos suerte y tenemos un héroe contra un villano. Aparte, cada empaque viene con un diseño distinto. Sí. Cada sobre trae su propio diseño. Así es, así es. Yo tengo a Black Panther contra Killmonger. Yo tengo a Doctor Doom contra Mr. Fantastic. Entonces, la verdad es que está padre. El tip es primero oler la tinta de los cómics, es así como un buen sommelier de álbumes. Olerlo. Y después, shake it like a Polaroid picture. Eva, que no se rompan lo que trae adentro. Sí, 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 justo para evitar alguna tragedia en el mundo de Marvel. Y vamos a ver qué nos tocó. Yo lo voy a abrir por un costado, precisamente para ver si logro que la ilustración se conserve. Yeah. Conexionando sobres. Me gusta eso. Exacto. Puede ser, o pueden servir para, como bien decía Oscar Pinto, para tu portafolio rígido. Yo tampoco ya no tengo portafolios que portar, pero algo habrá. Me tocó algo muy interesante ahorita que estamos con esto de que yo soy de los villanos. Scarlet Witch, en su inicio, fue una villana. Totalmente. En el mundo de los cómics. Entonces, igual que Hawkeye. Se confirma. Se confirma que acá tenemos a los villanos. Y esta es de las tarjetas especiales porque hay dos tipos de tarjetas. La que es como un trading card y la que es directamente tal cual como un sticker. Ya, los stickers. Así es. Y esta veo que tiene como una textura, un relieve. Entonces, creo que esta tiene una aplicación distinta. Esas brillan en la oscuridad. Así de sencillo. Sí, tenemos como los stickers especiales. Seguramente. Ah, mira, justo. Las que son, sí, las que son. Tiene el sello característico de Panini, que son los hologramas. Y pues aquí ya tenemos estos efectos especiales, que es el brillo en la oscuridad. Y esta también le hace honor al título del álbum, el Marvel Versus. Pues aquí estamos viendo el enfrentamiento entre Black Panther y el Submariner, en este caso. Ah, Namor. Namor. Que ya posiblemente va a ser interpretado por Tenoch Huerta. Dicen, dicen. Dicen, dicen. Todavía no está confirmado al 100 por Kevin Feige. Pero pues a ver qué tal. Y yo tengo una de las tarjetas que a mí me encantan, que son las que son como rompecabezas. Y de mi equipo de superhéroes favorito, que son los hombres X. Entonces, la verdad es que, la verdad es que el arte de estas tarjetas está muy variado. Y eso me gusta también. Mira, y tenemos más Marvel Versus aquí. Estas son de las Zoom Stickers. Y aquí tenemos el enfrentamiento entre Thor y Hulk. Y Hulk, que era justo lo que les he dicho. Ya estoy queriendo cambiártela, ¿eh? Si se repite, podría ser. Si está repetida, tal vez. Sí, porque han de saber, todos los que nos están viendo y que aún no tienen su colección lista en sus manos, que pasamos por muchas etapas en esta colección, ¿no? Tenemos una descripción de cada héroe. Bueno, héroe, pero con sus villanos favoritos. Y aparte, tenemos estas confrontaciones que les decía, ¿no? De héroes contra héroes, ¿no? En este caso, Hulk contra Thor. Pues son momentos icónicos que, pues, han ocurrido. O sea, que el Versus va a distintos niveles, ¿no? Exactamente. Solamente héroes contra villanos, sino villanos contra villanos, héroes contra héroes, pues, ¿por qué no? Tenemos Avengers contra X-Men, ¿no? También, que es una de las grandes batallas de los últimos años. Exactamente, exactamente. Entonces, todo eso se abarca en esta colección. Y yo siempre he dicho, las colecciones de Panini también sirven como una enciclopedia. Ah, sí, claro, sí, claro. ¿Quieres algo a la mano? Aquí lo puedes ver. Fechas, autores, bueno, autores, artistas, dibujantes. Sí, primera aparición, todo eso viene con el álbum, claro. Pero yo quiero ver sus tarjetas. Aquí tenemos a Scarlet. Yo ya tengo a Scarlet Witch. Bueno, aquí también. Ah, las tarjetas. La tarjeta. Claro, aquí está. Chequen. Ah, mira. ¿A ti cuál le tocó? Sí coincidió, sí coincidió. Ah, mira. Mrs. Marvel. Así es. Y aquí viene con todos sus niveles de poder. Sus niveles de poder, que era lo que les decía un poco tarjeta contra tarjeta también, ¿no? Entonces pueden ver, no sé, por ejemplo. Yo creo que mi héroe le gana a tú. Yo creo que el mío es un mutante nivel alfa, entonces yo creo que está complicado. Yo creo que está complicado que le ganes a Scarlet Witch. Sí, la verdad es que sí. Ella en una sola palabra dijo, no more mutants, vámonos. Es que ya de por sí, si se determina por qué ella altera cualquier tipo de probabilidades, ya perdimos. Sí, no, ya que estamos hablando ese tema de multiversos también, o sea, todo está conectado. Sí, te tocó un villano. Me tocó la de ganar. Sí, definitivamente. El round one se va para este lado. Se va para el lado de los villanos. Villanos. A ver. Y no hubo ni siquiera que analizarlo demasiado. Sí, no, nos fuimos ya ante los antecedentes que todos conocemos. No, pero estaba viendo, van a ver que hay unos iconitos atrás de su tarjeta que vienen. Ah, bueno, viene la explicación, por favor. Sí. Sí, 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 viene fuerza, inteligencia, varias habilidades que incluso en su mismo álbum van a poder ver a qué se refiere cada iconito para que puedan tener esta lucha también entre ustedes, ¿no? No es tan inteligente. Solo tiene dos. Este tiene tres. Sí. Sí, entonces van a poder conocer mucho más de sus personajes que disfrutan. Y pues nada, vamos a abrir otro sobre. Vamos a ver una pequeña revancha. Y pues para ustedes que están conectados, pues yo no he visto muchos comentarios acerca de qué lado eligen. O sea, a mí sí me gustaría saber, la gente que nos está viendo, si son del lado de los villanos o de los héroes. O sea, yo estoy como un poco... No, yo sí tengo mi lado, pero ahorita estoy como moderador. Me tocó una batalla clásica. Ah, sí. Ah, épico, sí. Spider-Man contra el León de Verde. Sí, sí, sí. A mí me tocó una de Red Skull contra Capitán América. Bueno, es más clásica aún. Sí, 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 es todo un clásico, pero realmente la ilustración es moderna. Sí, sí, y también eso es lo mágico. O sea, van a ver tanto ilustraciones icónicas, clásicas de Marvel, como también cosas publicadas últimamente, ¿no? En la Casa de las Ideas. Entonces, es toda una historia visual en la colección. Miren, y además me tocó una que está ahorita de moda, que es justo Carnage contra Venom, en su versión de holograma o... este es como metalizado, ¿no? Sí, totalmente holograma metalizado, que es como el efecto espejo, ¿no? El efecto espejo está genial. Aparte, increíble ilustrador, el que participa ahí. Este sticker es una joya. Tenemos a este, al nativo de la calle Yancy. Uf. Uf. Que ya lo queremos ver de regreso en el universo. El guapo Ben. Exacto, Ben, y además, Ben, ahí está con los bikinis. Ahí está más, ¿no? Sí, bueno, para que sepan por qué el guapo Ben está vistiendo, intentando vestir la ropa interior de uno de los cuatro fantásticos, de Johnny, si no me equivoco. De Johnny Storm. Ajá, tienen que leer el cómic que viene integrado en este álbum, ¿no? Viene un cómic de Eric Powell, como estábamos mencionando hace rato. Sí, el infantil terrible. Está muy divertido, la verdad. De los cómics durante bastante, ya los últimos años, creo. Que además, Panini está publicando dos de sus títulos más importantes, que es The Gone y el de Big Bang Plants, que es estupendo. Ese se lo echas en un ratito y es buenísimo. Wow. Totalmente. Todo, nada es casualidad, muchachos. Exacto, por algo está el cómico. Y a mí una de las tarjetas que también me encantó que me tocó es de uno de los eventos principales de la saga de Spider-Man, que es Maximum Carnage. Entonces, aquí podemos ver que tenemos a Carnage, a Venom y a Spider-Man, también con superartistas. Ah, pero mira, si queremos algo con vigencia, aquí está Doctor Strange. Ah, mira. Que va a ser uno de los culpables de lo que vamos a ver en la película de Spider-Man. Justo. ¿No? En la que viene. Sí, ya, este miércoles. Digo, aquí viene con Blackheart, pero él ahorita no. Sí, que esas son las estampas especiales, que pues son dos en uno. O sea, se podría decir que estas tenías dos estampas en una sola y que son micro, ¿no? Por decir, esta es la veinti... No, es la 714A y B. 714A y B. Y tenemos más del buen Ben Green. El guapo Ben le tocó bien. Muy bien, ¿eh? Ese sobre estaba... En este drop. Que esas completan lo que estaba comentando Oscar, pues son las del cómic. Entonces... Para que puedas completarlo, sí, claro. Y eso lo hace todavía más divertido. Oye, ¿y de las tarjetas cuál te tocó en esta segunda del Conquistador? A mí me tocó Iron Man. Y mira, este sí es poderoso. Ese es poderoso. Yo creo que este sí gana. No sé, déjame ver porque... No es tan inteligente, pero casi. Pero él hace también viaje en el tiempo. No lo sé, el poder de este es... Yo creo que en esta ocasión, siendo parcial a los villanos, te voy a conceder. Es ganar, ganar. Voy a ganar un villano, ¿te das cuenta? Acá alguien en Quantum Mania, porque ahorita justo lo vamos a ver, lo acabamos de ver en Loki. Sí, nada. Y ahora en la nueva película de Ant-Man. Y no podemos negarlo porque B está al máximo, al máximo. El poder, él lo tiene al máximo. Ah, mira, tenemos potencia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis de potencia. Este tiene cinco. Bueno, aquí. Ok, aquí gana Iron Man. No, aquí tiene dos, cuatro, seis igual. Seis. Seis. En inteligencia. Ahí es donde yo creo que va a perder. Tiene cuatro. Este tiene seis. Eh, pero... Y el rayito que es el poder es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y este tiene todos. 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 Y hasta abajo hay un bracito como de fuerza. ¿Qué dice el tuyo? Dos. El mío dice siete. Híjole. No, bueno, pues viendo las estadísticas. Es parejo. Viendo las estadísticas, creo que sí ganó Iron Man, eh. O sea... Bueno, ya por lo menos hay uno para los héroes. Vamos empatados, chicos. Uno, uno. La verdad es que a mí me sorprende. Iron Man no tengo nada en contra de él. Es un personaje que me gusta mucho. Pero siento que lo han hecho muy poderoso en los últimos años. Sí, sí. Se volvió demasiado popular cuando, cuando casteron a Robert Downey. Y fue todo un boom, ¿no? El poder de la popularidad, ¿te das cuenta? Sí, entonces ahí ya no digo nada. Digo, está bien, está bien. ¿Quieres abrir otro? Yo ya no me aguanto las... A mí no me digas. Esta es la definitiva para definir cuál lado gana. Veamos. Aquí tengo a Carnage Contropeño. Aquí tenemos... Yo creo que eso es buena señal. Ah, Black Widow. Aquí tenemos a Black Widow con Taskmaster. Que de verdad, o sea, no se quieren destruir ni los sobres. O sea, Panini otra vez se voló la barda y no escatimaron en gastos. Todo es coleccionable. Todo es coleccionable. Hasta estos cachitos podría ser. Lo completas y ya con eso. No sé, no lo sé, Rick. Vamos a hacer como el vlog del podcast. Esto también es una señal. No, 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 no. Qué fuerte. ¿Qué estampo salió? Yo creo que tiene micrófono en la casa. Es que ya me salió una repetida. Ah, ¿sí? Esa sí te la puedo cambiar. Ah, esa es la que yo quería desde hace rato. Ahorita hacemos negocios, negocios, risky business. Y me tocó un holograma de Killmonger, justo haciéndole honor a los villanos. Sí. Aquí me tocó otra para completar el cómic. Ah. Una doble. La veintiséis B y veintiséis A. A mí también me tocó ahorita una doble. La ciento treinta y cinco B y A. Y es justo Mr. Sinister y Los Sentinelas. Entonces, como es de los hombres X, yo estoy feliz. Ah, no vas a estar tan feliz como yo. A ver, cuéntame. Estoy seguro. Pero antes les enseño el holograma. A ver. Ah. Ah, Modok. Villano interesante ese. No, bueno. Sí, Modok. Ah, no vas a estar tan feliz como yo. De hecho, y como no has visto esas tarjetas. No lo sé. Te la enseño primero allá. No, no. Sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Tengo que ganar con este. Ah, pero esa es tarjeta, tarjeta, tarjeta. Sí, es tarjeta. Ajá. Ok, ok. Pues yo tengo a un androide. Tengo a The Vision. A Vision. No sé. Yo digo que debe ganar Spider-Man. Yo le daría el gane a Spider-Man porque, o sea, definitivamente él es poderosísimo. Él es poderosísimo, pero nosotros sabemos que Spider-Man. Sí. Tiene el factor humano. En todas, en todas tiene que ganar, ¿no? Tiene el factor humano. Tiene el factor humano. Y tiene mucha personalidad. Tiene mucha personalidad. Tiene mucha experiencia. Es sacrificado, pero es muy divertido. Sí, yo también. Yo también se la doy a Spider-Man en esta ocasión. Ganaron los héroes. Con el dolor de mi corazón. Vencen los héroes. Y, pues, nada. Y, bueno, rápidamente ya comentarios finales. Ya se nos está agotando el tiempo. ¿Qué opinan? O sea, ¿van a dedicarse todo el resto de la tarde pegando estampitas? Claro, por supuesto. Yo la verdad es que siempre que Panini saca una nueva edición, me encanta todo el extra que le pone. Como mencionaban hace ratito los artistas, el registro ha mejorado muchísimo. Antes teníamos como que ver si el rompecabezas caía y si no, encimara un poquito la estampa. La verdad es que la calidad que han logrado ahora con estas nuevas ediciones, se han volado la barda. Entonces, definitivamente no puedo esperar a llegar a casa, abrir mi álbum, mi cajita y ponerme un rato a catalogar estampas y batallas. Aparte, atienden a todos los gustos. Porque habrá quien quiera la versión grapa. Claro. Que es al estilo tradicional. Sí. Y habrá quien quiera esta que también es espectacular, que es la versión pasta dura. Pero que además es muy buen complemento a lo que fue el del año pasado, el de los 80. Así es. El de los 80 que abarcaba la historia de Marvel y en este caso en realidad es para ir desglosando personaje por personaje. Y a los villanos, conocer un poco más a aquellos antagonistas que como bien comentábamos tras bambalinas. O sea, no hay un buen héroe sin un buen villano. Un buen villano, claro. Entonces, pues nada. O sea, la verdad, mil gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto. La verdad es que podríamos pasar horas abriendo sobres. Y pues bueno, ustedes que nos están escuchando, les recuerdo, si quieren esta colección dentro de sus casas, pues visiten la página de tiendapanini.com.mx. Aprovechen el súper descuento que tenemos del 20% con el cupón MARVELPANINI para que esta colección sea suya y llegue directamente a sus casas. Pues creo que con esto terminamos con broche de oro a la noche. Con esto. Fue un gusto acompañarlos. Gracias a Paco Poc, que todavía sigue atrás de bambalinas. Y también, les recuerdo, yo soy Eli. Y nos vemos la siguiente cápsula o programa. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!